Gracias, diputado presidente. Quienes integramos la sexagéstima cuarta legislatura, diputadas y diputados, realmente hoy somos auténticos representantes del pueblo. Anteriormente se sembraba a diputados, a candidatos, luego los hacían diputados, primero que no representaban a nadie, y luego que no se les volvía a encontrar después de ser electos, ni siquiera en el calendario. Por eso hoy yo les quiero comentar que independientemente de mi visión personal, también traigo la voz de mis representados y voy a externarla. La Ley General de Aguas Vigente definitivamente atenta contra el interés general, ya que favorece en algunos rubros solamente a grupos determinados. Cuando iniciamos esta ruta para ir por una Ley General de Aguas, o como se le denominara, empezamos con un gran optimismo, con un gran deseo de que pudiéramos por fin darles a nuestros representados una Ley de Aguas justa y equitativa, y que no tan solo favoreciera a unos cuantos. Se hicieron muchos foros, escuchamos a nuestros ciudadanos, y hoy con gran frustración vemos que no podemos incluir en esta ley todas esas opiniones. Creo yo que con la visión de que, bueno, pues siquiera que saquemos algo, estaría de acuerdo. Pero creo yo que debemos hacer un gran esfuerzo, es un predicamento en el que todavía no está discusión, no tan solo para enriquecer esto, sí, a lo mejor la propuesta sería definitivamente no, ir y abarcar por una ley. Primero, que abrogue una ley con la que pensamos, iniciamos esta legislatura con mucho optimismo desde esta comisión, para abrogarla, para que hubiera realmente una justicia hídrica. ¿Y qué estamos haciendo? Esto nos estamos venciendo antes de tiempo. Entonces, yo pongo en esta mesa esa reflexión. Yo no estoy en contra del dictamen, por supuesto que el derecho humano al agua, por supuesto que el saneamiento. Estoy a favor del dictamen. En lo que no estoy, en lo que no concuerdo es que se dejan temas torales, que el pueblo esperó de esta legislatura, que el pueblo esperó de nosotros. Hicimos, voy a decirlo en palabras quizá que no debería decirlos, hicimos un gran show con nuestros foros del agua y qué es lo que pasó. ¿Qué vamos a regresar a decirle a nuestros representados? Pues fíjense que siempre no se pudo. Yo sí reconozco el trabajo de la comisión, el trabajo del presidente, que nos acompañó en todos los foros, que él es testigo, dio fe de todas esas inquietudes, esas demandas de quienes nunca han sido favorecidos en estos temas y que hoy no podemos darle al pueblo satisfacción en esas demandas. Entonces, más allá de que si se vota ese dictamen o no, mi propuesta sería que se bajara y que lucháramos, diputadas y diputados. Creo yo que aún estamos a tiempo de ver para que concuerde esta visión con la visión que tiene el presidente de México, de hacer una justicia social hídrica. y no tan solo a efectos de, bueno, para que esta comisión no se quede sin haber sacado un dictamen, tan solo abarcar dos temas, que por supuesto que son muy importantes, que por supuesto que valen mucho la pena, pero ese no es el tema. El tema es realmente abrogar una ley que favorece a unos cuantos y generar una ley que pueda dar justicia social al tema hídrico a los y las mexicanos. Entonces, esa es la visión, presidente, vuelvo a repetirle, es la visión, es la voz de mis representados. Yo me he estado reuniendo con ellos, y están muy preocupados precisamente por eso. Lo externo, porque hoy esa es la representación. Soy del Distrito 11 de Puebla Capital y he estado muy en contacto con la gente involucrada, interesada en estos temas, por lo que yo propondría que independientemente de que se vote este dictamen, que ojalá y logre el tema de que nuevamente luchemos para atrás y vayamos realmente por el objetivo muy optimista, con mucha vocación que nos propusimos cuando empezamos esta legislatura y que ojalá realmente podamos cumplirle a las y a los mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado.